Es tu príncipe, ¿no es? Te siento ya como mi mujer Hace tiempo ya que no estás aquí No va a sorprenderme la soledad No tienes que hablar, yo sé que dirás Que te olvide que tú también lo harás Olvídame tú, olvídame tú Si no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón Te estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú Que quieres ser malos De verme de frente, abrazarte y decir Que fui lo mejor que te pudo pasar Pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño Que Dios fíe tus pasos cada día Y nunca se te olvide que te amo Olvídame tú Ah, 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 ah Música Enamórate como yo de ti, ojalá que a ti no te pase igual Te sacrifiqué mi tiempo y mi fe y por ti dejé la universidad Por ti me peleé hasta con mamá, porque me pidió no volverte a ver Cuando me preguntes que le diré, que ya me aburriste o que te olvidé Olvídame tú, olvídame tú, si no sientes amor Y no te imaginas que en mi corazón, me estaré guardando por siempre un lugar Olvídame tú, olvídame tú, que tienes el valor de verme de frente, abrazarme y decir Que fui lo mejor que te pudo pasar, pero vas a alejarte de mi vida Sabiendo que me estás haciendo daño, que Dios guía tus pasos cada día Y nunca se te olvide que te amo Olvídame tú Música Gracias por ver el video